Pues fíjate, tenemos buenas expectativas, sobre todo con el evento de Aeroespacial, la convención que viene, que es excelente, excelente, y bueno, pues eso es un gran trabajo por parte del gobierno del Estado y de nuestro nuevo presidente municipal, el Beto Granado, es que hay que ponerle mucha atención a este evento porque la imagen que vamos a dar después de que se vayan y después de que sea un éxito este evento, puede ser una imagen muy positiva para Matamoros, ¿no? Con este evento yo creo que sí vamos a esperar terminar en un 70% en el año, sino es que un poquito más alto, ¿no? Hasta ahorita llevamos muy buen promedio durante todo el año, creo que anual vamos como en el 63% más o menos, tenemos un verano fabuloso, de arriba del 70%, entonces hay muy buenas expectativas. ¿Tenemos ya áreas o hoteles ocupados para este evento, ya las reservaciones? No, hasta ahorita no han hecho reservaciones, ¿no? Lo hemos estado chequeando, pero ya, digo, estamos, es en noviembre, ya estamos, yo creo que ya no tardan en terminar, ¿no? Y vamos a ver si contamos con los suficientes cuartos noche, ¿no? Como para darle, para satisfacer todas las necesidades del evento. Perfecto.